Queda un directo para acabar Y ahí mismo tendremos que ver el once ideal Bueno, cambios, cambios, cambios Sterling y Sancho están bastante cansados los dos Voy a quitar los dos Mason Maung en este partido se ha cansado menos Hemos tenido más participación por el sector derecho Y Games está muerto Voy a sacar a Walker, que creo que ofensivamente Walker puede aportar Pues ahí están los tres cambios, ¿no? Si no me equivoco, Walker, Rashford y Dele Alli Esos son los tres cambios Pues con estos tres, a la segunda parte contra Rusia Vamos a hacer pleno Estoy pensando Por Argentina y con España no hicimos pleno, ¿verdad? ¿Sería este el primer pleno? Buena parada ahí de Henderson ¿Es este el primer pleno? Si es que lo hacemos, ¿eh? Pero sería el primer pleno, ¿no? De puntos A ver, Ramos ahora sí que se pasa de lanza Ramos El tema Ramos a mí ya me aburre, la verdad No sé qué acabará pasando No sé Parece eso ahí También el tema Ramos Es un tema que me aburre Porque, tío, no Yo ya Expliqué mi postura ayer Yo estoy del lado del club No entiendo que Sergio Ramos Quiera subir su sueldo Y entiendo que Lucas Vázquez, por ejemplo Que también Ha rechazado la oferta Quiera subir su sueldo Porque Lucas Vázquez está entre los menos pagadores No entiendo lo de Sergio Ramos Y si Sergio Ramos No quiere renovar a la baja O manteniendo el mismo sueldo Pues Pues adiós Adiós, Sergio Ramos Que vaya muy bien en el Paris Saint Germain Con Con Messi Es así, tío No sé quién es el 19 Pero bueno, la carrera ha pegado Era Rashford Ha puesto el centro para Kane No ha conseguido rematar Vamos a tener aquí otra vez Henderson Estamos fuera de juego El centro ha tenido que tocar A algún jugador nuestro Ojo el error Cómo se ha equivocado Cómo se ha equivocado Kane con Rashford Para Y vuelve a parar Maximenko Bueno, bueno, bueno Maximenko a doble parada Para evitar el tercero Primero Rashford Luego a Kane Rashford se la llevaba Ha sido falta Penalty Falta No sé tirar las faltas Pero voy a intentarlo una vez No sé tirar las faltas Mira, esta está desde la frontal Esta igual se la meto Sí, esta sí la meto Porque esta es desde la frontal Estas que son Así de tirarlas por encima de la barrera Sí, sí las meto Son Son muy fáciles de marcar Apuntas a la escuadra Y Y es gol Y es gol Y es gol de Harry Kane De falta directa 3-0 Que nos vamos a poner Contra la selección rusa Ahí está Cuando hagas el once ideal del Madrid Va a ser una locura Con los jugadores de 15 temporadas A ver, no creo que hagamos las 15 temporadas Porque Una locura, ¿no? Pero esa serie Esa serie para hacer un once ideal Sí que va a ser brutal Porque va a haber mucho donde elegir Al final es Chelsea El Inter El Arsenal Son dos temporadas La mayoría de jugadores Han sido titulares En la primera y en la segunda temporada Que es como No voy a revelar Ninguna sorpresa Si digo que el portero Es Don Aruma Porque Don Aruma Ha sido portero titular En la primera temporada Y en la segunda Y es bastante evidente Y todos sabéis Que el portero del once ideal Va a ser Don Aruma Y así ocurre Con varias posiciones Entonces cuando hablamos El del Madrid Que serán bastante más temporadas Ahí sí que Sí que molará bastante Bueno, finalmente ha marcado Rashford El cuarto El minuto 90 del partido 4-0 a Rusia 0-4 a Chile Y ha sido 2-1 contra Canadá Creo Maravilloso Sí, el setup Lo he cambiado entero Lo he cambiado entero Todo lo que hay aquí delante Que no lo veis Que está A los laterales En la cámara Todo esto antes Era diferente Todo esto antes Era diferente Ya no solo por Lo nuevo Lo nuevo es simplemente Un televisor Sino por La distribución Es completamente diferente Y tengo que ordenar Todo esto Y De nuevo Y Me ha llevado Me ha llevado Bastante tiempo Me ha llevado Bastante tiempo Te voy a enseñaros Si queréis Cuando termine Cuando terminemos Con el Chelsea Si queréis Y así rápido Pero me gustaría A lo mejor hacer un vídeo Efe Canadá Cero puntos Era la peor selección Dentro de lo que cabe Era normal Que es esto Bueno, estamos en octavos Como líderes Habíamos ganado 2-0 Al Canadá No 2-1 Que yo había dicho Antes 2-1 Lo había leído en el chat Que eran 2-0 Y subamos 10 goles a favor Y 0 en contra La verdad es que Hemos arrasado En el grupo Hemos arrasado Como no arrasamos Con Argentina Y como no arrasamos Con España Así que Bueno, a ver También te digo Ni con Argentina Ni con España Arrasamos Pero llegamos a semifinales En ambas Igual con Inglaterra Que hemos arrasado Caemos en cuartos No lo sé Nos enfrentaremos A Uruguay Vale, segunda de grupo Nos enfrentaremos A Uruguay En Esa En esos octavos Uruguay Que ha perdido Contra Austria Pero ha ganado A Holanda Curioso Curioso grupo este Holanda ha pasado líder Y eso es lo único Que se ha jugado hasta el momento Así que yo ya Voy a avanzar hasta el 30 de junio Vamos hasta el día 30 Pasamos de temporada Y Y terminamos de ver Los Los enfrentamientos Puede ser que incluso Este mismo día 30 Me metan el partido ¿No? Parece que no Parece que no Parece que no Bueno, al final de temporada Empezamos La tercera Y terminamos el mundial Si hubiera sido con el Alfonso Divis Del Inter No hubiera sucedido Hombre, pero el Alfonso Divis Del Inter Igual el Canadá Habría sumado Algo un punto Ese Alfonso Divis Nuestro del Inter Era una locura Incluso lo más normal Es que En la selección Hubiese jugado En una posición Más adelantada Que De lateral izquierdo Que ha sido Lo más normal A mí me parece El balón Vuelve a rodar Que ruede Que ruede Con la nueva temporada Tío Estamos deseando verla Veo como Con la cámara Muy lejos Pero no estoy No estoy lejos Estoy igual que siempre ¿Puedo acercar un poco más? No, no estoy más cerca Ahora estoy un poco más cerca O ahora sí mejor A ver La música sigue sonando a 2B Ahí está la música Perfecto Perfecto Pues nada Vamos a esperar Al cambio de temporada ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis cerrarmos quizás? ¡Oh! Una botella menos Tengo otra preparada No os preocupéis Vengo Vengo preparadísimo hoy Hoy estamos a tope Bueno, con el setup este Me voy a poner aquí Un almacén de botellas de agua Tengo espacio Tengo espacio Para poner aquí Una montaña De botellas de agua Es que me río Pero Pero no Ojo, eh Me río Pero igual Me traigo aquí Me pongo Packs De De botellas de agua Sería Sería brutal Sería brutal Voy a enseñaros el setup Y enseñaros Mira, esta es mi montaña De botellas de agua Sería buenísimo Maravilloso Tío, ¿esto qué pasa? ¿Cuánto tarda esto en carregar? Por favor Sergio Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos Nuestro momento favorito Es cambio de temporada Sí, sin duda Sin duda Madre mía El Atlético contra el Cornella ¿Cómo va el partido? A ver, vamos a hacer un repaso De los resultados De la Copa del Rey A ver, a ver A ver, a ver Casi hace el 2-0 el Cornella Uh, que va ganando el Cornella El Atlético de Madrid Pero bueno Pero bueno ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? Hombre Bueno, el Atlético de Madrid No titular Pero vamos Joder Es Para ganar el partido Está jugando Estaba jugando Jiménez Que se ha lesionado Salido Savic Felipe Lodi Raúl Torreira Con 2-0 a Vitolo Correa Y O'Felix Quitando a Ricard Sánchez Que está en el lateral derecho Y a Miguel Sanromán En la portería Es un Atlético que Que, ojo A ver, que es un Atlético Que tiene que ganar el Cornella De sobra Y está ahora mismo Perdiendo 1-0 Y por lo visto Casi hace el 2-0 el Cornella ¿No toma? 2-0 de partido, eh Ojo Ojo al Atlético de Madrid, eh Ojo al Atlético de Madrid El Granada Ahora mismo está jugando La prórroga Contra la cultural Y deportiva leonesa Ayer el Celta Se llevó 5 Ayer el Celta Se llevó 5 Del Ibiza Osasuna está ganando Están empatando Burgos y Español También A la vez y Deportivo Gana el Rayo 1-3 al Aro Ha ganado el Betis Las Palmas Aprecio contra el Navalcarnero No sé en qué división Está el Navalcarnero No sé si estará en Segunda o la tercera Pero evidentemente No hay una categoría Inferior a la Unión Deportiva de las Palmas Uf, terrible, eh Terrible la Copa del Rey, tío Terrible la Copa del Rey El Ibiza que tiene Un proyecto muy interesante Pero es un proyecto En... No sé Para intentar ascender A segunda No es para que le meta 5 al Celta Está... Está ahí Muy mal la cosa Vale, tenemos ya Los enfrentamientos Vamos a ver El resto de grupos Cómo han acabado Con Alemania Y Australia Madre mía Colombia Colombia los pechos fríos, eh Qué pechos fríos en Colombia Empate contra Hungría Y empate contra Australia Queda fuera Brasil y Suiza En este grupo Francia Y Sudáfrica Sudáfrica Hace unas participaciones En los mundiales increíbles Italia Y se mete Gales Como segunda La Gales España Y Noruega Y Argentina Y Turquía Triple empate Entre Turquía Camerún Y República Checa Se ha metido Turquía Por la diferencia de goles Bueno Pues ahí está Pues F Colombia F F F total Colombia El resto mira Pero Pero Colombia, tío Colombia Lo de Colombia es un desastre Y ya Ya hubo un grupo Donde Colombia también Fue pecho frío En uno de los De los anteriores mundiales Con 10 el Atlético Ojo al Atlético de Madrid, eh Ojo al Atlético de Madrid Que parece que se quiere centrar En la Liga Ojo al Atlético de Madrid, eh Se va Se va al carrero Sigue, así Se va al carrero FIFA World Cup Volvemos a A la competición Ya sin tonterías Y nos enfrentamos A la selección de Uruguay A ver, Uruguay Tiene cositas, eh Ahí tiene cositas Pero Nosotros también Creo que tenemos más calidad Que la selección de Uruguay Voy a ponerlos ya La predicción De hecho Tendría que haberla puesto antes Voy a ir poniendo la predicción Y tenemos Octavos del mundial Por un lado Inglaterra Por otro Uruguay Tenéis Ya La predicción disponible Para apostar Mientras Voy a Volver a poner La de Clan Rise Que igual lo debería poner Desde el menú Igual Para ahorrar tiempo Y vamos a ver Uruguay Que va a salir Con Jiménez En el centro de defensa Ventan curva Al verde En el centro del campo Y arriba Maxi Gómez Como jugadores más destacados A Olivera En el lateral izquierdo Del Istri De Leonardo Estetino Waller Tareda Tad Viña Conocer Conozco a Jiménez Olivera Ventan curva Al verde Y Gómez Al resto Al resto no los conozco ¿Quiénes son? Pues Contra la selección de Uruguay En estos octavos En el mundial Pues vamos a intentar ganar Y meternos en cuartos Creo que somos Realmente superiores Yo creo que sí Que somos Realmente superiores A la selección de Uruguay Y que por mucho Fede o al verde Que tenga Esto Esto no puede No puede acabar mal Pelistri O Fichor United Mira pues Pelistri Va a perder Pelistri va a perder Te lo digo Voy a ver ¿Qué empieza el partido? Vamos a ver Que nos ofrece Nuestra querida Y la terra Por todo Esa dupla atacante Esa dupla atacante Que hace maravillas Oye No había otro color Para poner a Uruguay Es que O del blanco Hice en este tío Un poco difícil El tema colores En este partido Verdad No había otro color En el campo Se diferencia perfectamente Aquí Estación regular Para Kane Para Sterling Sterling Como tira Sobre Marquez Como se mueve De rápido Sterling Todo el tiempo Ahí Ofreciéndose Al espacio Y Como Kane Lo ve siempre También Esta conexión Kane-Sterling Que hemos formado En punta Es brutal Después aparece Sancho desde la derecha Aparece el mal Desde la izquierda Y aporta más calidad Más juego Al equipo Mira Sancho-Sterling Sancho-Sterling Igual Sancho-Sterling Igual Madre mía Sterling Madre mía Sterling Madre mía Sterling La que le estamos dando Ya no a Uruguay Que también Sancho-Sangio-Sangio ミ Pero en general A cualquier equipo Que se nos pone delante Estamos haciendo Mundial Hasta el momento Increíble 12 goles A favor Cero en contra 12 goles A favor Cero en contra Sterling lleva 4 o 5 4 o 5 Debe sumar Sterling Ha marcado 2 en este partido. Lleva más de cuatro porque se ha hecho un doblete y ahora lleva otro doblete. Ahora ha marcado seis ya, ¿no? ¿Cuál lleva? Seis. Sterling abre para Ben Chilwell. Ah, Chilwell está liado, ¿eh? Lo está haciendo Ryze para recuperar. El único problema... Bueno, es que no sé si es un problema. Es que no nos han atacado hasta el momento. Yo iba a decir, el único problema es que no hemos comprobado el nivel de nuestra defensa porque no nos han atacado. Claro, igual no es un problema eso. Igual no nos han atacado porque defendemos tan bien y presionamos tan bien que recupera arriba ahora Kane, por ejemplo. Claro, y no nos atacan porque es que no nos dejamos salir. Gol de Trent Alexander-Arnold como centrocampista. Apareciendo por dentro para hacer el tercero. Es que igual el hecho de que no nos hayan atacado quiere decir que defendemos también. Es que ha robado ahora otro balón Jadon Sancho. Es que antes Kane ahora es Sancho y en otro partido fue Sterling. El que ha robado un balón ahí arriba. Y estamos jugando que esto es un escándalo, eh. ¿Cómo que es MDD? Pues medio defensivo derecho. MDD. Tres a cero. ¿Qué os digo? Yo creo que de descanso vamos bien realmente. El equipo ha llegado bien respecto al partido anterior. Yo creo que vamos a tener tiempo de recuperación suficiente. Yo creo que tenemos tiempo de recuperación suficiente. Así que voy a dejar a mis chavales aquí que se diviertan. No voy a quitar a Sterling que lleva dos goles. Voy a hacer un hat-trick. La verdad. Voy a hacer el hat-trick y estar en esa lucha por el pichiche que supongo que está. Vamos a dejarlo. Ya habrá tiempo de descansar cuando acabe la lucha. La lleva Kane. Bueno, 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 bueno. Que se la lleva Kane el misil que ha sacado que casi acaba en gol. Uy, muy perdida. Y es lo que digo. No hemos podido comprobar el nivel de nuestra defensa que no nos atacan. Es que no nos atacan porque estamos defendiendo muy bien y con esa presión adelantada. Con esa presión fuerte arriba estamos defendiendo muy bien. Muy, muy mal despejado. No sé qué ha sido Sancho. Nunca despejes ahí, Sancho. ¿Qué haces? No empecemos a liarla. No se lía, no se lía para nada. Sterling, jugando con Kane. Vuelve Sterling. Sancho. Kane. Kane se lleva el rebote. Balón para Sancho. Cuarto. Nos hemos llevado el rebote, ¿vale? Pero es que esto es... Esto es un escándalo. Esto está siendo un escándalo. 14 goles llevamos, ¿eh? 4 partidos y 14 goles. Y no hemos encajado. Y no solo no hemos encajado. Es que recuerdo a lo mejor dos ocasiones de Londra. Una de Canadá y una de Rusia. No recuerdo más. Sterling siga más grande y amenaza al rival. Para Trent, con Kane. Balón para Mason Bound. Sterling. Uh, le ha parado dos. Le ha parado dos. Sareda. No sé quién es Sareda, pero le ha parado dos clarísimas a Sterling. Le ha negado el hat-trick. Qué feo eso, Sareda. Estás perdiendo ya 4-0, Sareda. Vas a venir a lucirte ahora, Sareda. Déjalo que marque al chaval. Déjalo que marque al chaval, tío. Le para una y le para el rebote también. Bueno, ahora en cuanto pueda daré cambios. Pero esto es una maravilla. Esto está siendo una maravilla. Henderson. Mason Bound, balón para Sterling. Ya Sterling ahí un poco... Un poco forzado, eh. Un poco forzado, Rahim, que sabes que te voy a cambiar. Parece que ha estirado así a propósito. Para ver si ha enganchado, ¿no? En la última. Lo que pasa es que el juego no se ha parado. Y ya no voy a hacer cambios. Iba a hacer cambios, pero es que no se ha parado el juego... en demasiado tiempo. Nueve tiros, ocho oportunidades, 4-0. Podría haber sido cinco o más. Al carrer Uruguay. Y... Y madre mía. Madre mía, chaval. Madre mía. ¿Qué pasa con mi México? No clasificó. México ni siquiera la he visto en fase de grupos, así que no. No ha clasificado México. Quien sí ha clasificado y va a suponer un verdadero reto es Brasil. Brasil es nuestra próxima rival. Cuartos. Voy a ponerlos ya a la predicción, ¿vale? Os dejo un par de minutos porque todavía queda hasta que lleguemos al partido. Y ahí está. Por cierto, no he hecho predicción de los partidos de octavos. Así que vamos a hacerla rápidamente. A ver si me dejan verla. Y Brasil... Brasil ya va a ser nuestro rival, seguro. Y la terna de Brasil. Viene el verdadero reto, ¿eh? No se clasificó España. España ha pasado de su grupo, ¿no? España está aquí. España ha pasado de su grupo. España ha pasado de su grupo y ha pasado en el partido de octavos. Que vamos a verlo desde aquí ya. Holanda 3, Chile 0. Bueno, Holanda ha eliminado a Chile. Habría apostado por Holanda. Habría apostado por Alemania, por Francia y por España. Creo que aquí eran bastante claros los favoritos. Y no hay dos sorpresas. Holanda, Alemania y Francia, España. Holanda, Alemania ha puesto por Alemania y Francia, España por Francia. Nosotros nos enfrentaremos a Brasil. No sé por quién apostar en ese partido. Y después tenemos una Italia-Sudáfrica donde creo que pasan a Italia. Y una Argentina-Noruega donde creo que pasan a Argentina. Y entre esas dos ha puesto por Italia. Y ha tenido muy buenas participaciones en los mundiales. Esa es mi predicción. Voy a avanzar, pues no sé, hasta el día 5. Mínimo. Pero alguno más habrá que darle. Seguro. Hasta el 8. Pues... Espérate, vamos a mirar antes de avanzar hasta el 8. Que han pasado ahí todavía a Argentina, que supongo que sí. Y vemos los duelos de cuartos. Donde aquí ya, pues tenemos el verdadero rival, eh. Brasil. Brasil no es Uruguay, no es Canadá, no es Rusia, no es... la otra selección de mi grupo, Chile. Brasil es venta campeona del mundo. Chile es un problema. Brasil es un problema. Han pasado Italia y Argentina. Creo que hemos pasado todos los primeros de grupo. Ojo. Ojo, ojo porque... Brasil, Brasil sí que tiene mucho peligro. Brasil ya es otra cosa, ya esto es otra cosa. Ya es claramente otra cosa. Hay interés por Joe Gómez, voy a verlo porque está haciendo un buen mundial. El Sevilla ha ofrecido 80 millones por Joe Gómez. Y el Barça por Timo Werner 90 más Ansu Fati. Joder. Increíble, increíble Werner. E increíble también Joe Gómez, que bueno, me siento partícipe de esa oferta porque al final está haciendo un buen. Está muy fino Joe Gómez. Voy a poner ya raíces aquí para no tener que estar cambiándolo cada partido y... Y hacer, hacer travesuras. Hacer travesuras, que es un Kenny Sterling. Ese es el objetivo para este partido de cuartos. Brasil. Que saldrá con Alisson en portería. Emerson, Diego Carlos, Marquinhos y Alessandro. En el medio, Casemiro, Fabinho, Artur. Y arriba, Rodrigo Gómez, Neymar Jr. y Richard Lisson. El centro del campo de Brasil me parece muy defensivo. Artur, tú lo puedes poner ahí al lado de Richard Lisson y todo lo que tú quieras, pero Artur no es un medio punta. Interior. Interior de base de la jugada, ¿no? Estar cerca de el medio centro o incluso parte del medio centro. Me parece un centro del campo muy ofensivo de Brasil. Un poco creativo. Vamos a ver por dónde le sale a Brasil esto de la jugada. Por arriba tiene a Neymar, tiene a Rodrigo Gómez, que funciona bien en la derecha, y tiene a Richard Lisson que si tiene una la va a enchufar. Entonces, sí. No veo imposible ganar a esta Brasil. Para nada. Ha comenzado el partido. Y nos estamos jugando ya a los cuartos de final del Mundial frente a la selección brasileña. Recuerdo números, 14 goles a favor, 0 en contra, balón de quien para Sterling. Como no hay fuera de juego, no hay fuera de juego. Pensaba que era fuera de juego, pero no. No es fuera de Sterling. Minuto 6 de partido. Empezamos ganando prácticamente la primera jugada a la selección brasileña. Es que arriba es que arriba es un escándalo lo que estamos haciendo. Arriba es un escándalo lo que tenemos, tío. La prueba de verdad va a venir en defensa, sobre todo en este partido. Aquí arriba. Mira a Kane, mira a Kane. Mira a Kane cómo le baila la defensa. Juega con Trent Alexander-Arnold. Trent, Trent que la pierde. Ojo a campo abierto. Son balones al espacio. A campo abierto son los peligrosos, pero Joe Gómez es un central rápido. Rice, no tanto. Para Kane, en que la pierde. Y otra vez que Brasil va a intentar salir. Vale, igual para este partido, igual para este partido, igual para este partido mis laterales deben permanecer atrás. Y más ganando que estamos ya en este minuto de partido. Así que, James Chilwell, estáis haciendo un gran mundial subiendo, pero en este partido os hablo con calma, que Brasil es bastante mejor. Brasil la puede liar. Trent se la lleva, deja para Mason Mount, de nuevo Trent. Vuelve a la banda Mason Mount. Chilwell que no me hace ni caso, mirad dónde está. Chilwell que no me ha hecho ni caso, que se ha metido fuera de juego en Chilwell. Increíble en Chilwell. Igual que en Chelsea, igualito. Trent jugando con Kane, balón para Sancho, este con Sterling. Sterling pone el centro, segundo malo, Harry Kane que marca el segundo, 2 a 0. Brasil se va al carrero. Brasil se va al carrero. Sterling Kane, Kane, Sterling, Sancho, también apareciendo de vez en cuando. Mount, un poco menos. Pero ese trío está siendo un escándalo. Es espectacular. Minuto 40 del partido estamos ganando 2 a 0. Ahora sí. Ahora sí, esto ya no es Rusia, no es Chile, no es Uruguay. Esto es Brasil. Sancho que se la lleva, bueno, después de algún rebote por ahí acaba en manos de Allison. Vamos al descanso con 68% de posesión. Dos tiros. Vale, muy bien, pero es que tenemos una efectividad con esta selección que es una locura. Una locura. Esto es hacer al descanso. Y para adelante que vamos, ¿eh? Y para adelante que vamos. No ha cambiado nada, tampoco ha cambiado nada Brasil. Yo, sin ningún problema, que... Y seguimos tan contentos, ¿eh? Y seguimos tan contentos. Tren con Kane, balón para Sancho, que va Sterling un poco forzado. Y el problema de Brasil es ese, ¿no? Balones al espacio, o jugadores lápidos arriba, por supuesto. Pero para eso hemos puesto la instrucción de que Chilwell y James se queden atrás. Chilwell va a hacer caso de vez en cuando, pero cuando haga caso, pues estará ahí para defender como ahora. Juego juega Brasil, corta balón Henderson, Brasil con la posesión, Tarlyson, pierde balón, pierde balón ahora Artur creo que era. Que salimos, ¿eh? Ojo, que salimos. ¡Ah! Todo largo. Perdía ante Rodrigo, por ejemplo. 2 a 7. Pero nada, pues la juega, la juega Brasil, ¿eh? La juega Brasil que... Sigue intentando, pero que no ha tirado. No ha tirado. El portero va a desmarcar goles. No tiran, no pueden marcar. No ha tirado. Ha sido el minuto 72 de partido, no ha tirado aún. Salimos con el balón jugado con Dean Henderson. Increíble. Increíble. Pasa el tiempo y estamos cada vez más cerca de la semifinal. Sancho, que va a llegar ese balón, línea de fondo. Vale, despeja. ¡Alexandro! Juntó casi 80 ya. La selección brasileña, cortamos ese balón. No, recupera Brasil. Vale, no penséis tampoco que a Brasil le vamos a meter 5, pero al 2 a 0 un resultado muy, muy válido. Juega Emerson, juega Casemiro, Rodrigo ahora pone el centro, tapa. Y en el 85 le van a dar la oportunidad por fin de hacer cambios. Está un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Cambios, cambios, cambios. Sancho anda cansado, Rashford antes la ha liado. Quién sabe si la puede liar ahora también en el que tenga porque no va a tener tiempo buena más. Y no sé si sacará Wambi Saka, Pero de central. Wambi Saka de central, menos 4. Ya menos 3 antes, ¿por qué ahora menos 4? No lo sé, igualmente voy a sacar a Wambi Saka de central. En lugar de Joe Gómez, porque Joe Gómez es un jugador importante, muy rápido, pero también un jugador que no tiene mucha resistencia, hace lo que menos resistencia tienen de la línea defensiva, por eso lo quito. Por si acaso para la semifinal que esté bien. Nadio Rafinha y abre Jesús. De inicio, no sé nada, no sé si está en el banquillo. Está en el banquillo, está en el banquillo, pero en el banquillo se va a quedar porque no han decidido sacarlo y porque ya no va a participar más en este Mundial. Brasil cae eliminada y nosotros con la dupla Kane Sterling que ha tenido dos ocasiones y ha marcado dos goles, tío, y así facturamos rápido al que sea. Brasil no ha tirado, Brasil no ha tirado y el balance después de este partido de cuartos es de 16 goles a favor pero en contra. Brasil no ha tirado, no ha tirado, pero en contra. Tú acos que estás en el banquillo, arque merchants, si te Jeez o te de imagen. así. búsqueda,